¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonitas que son! ¿Esto se puede encender? ¡Se apaga! ¡Está lloviendo o nevando o lo que sea! ¡Fuera! ¡Neroviendo o no! Ahora vamos Ah, pero es que ahora voy a full A full, a por ellos Yo tengo que usar el arco también, que ahora Vamos a full de arco, que te cagas Vale, los matamos ahora rapidísimo Aquí no puedo bajar el arco Vale, ahí veo que está el láser Ahí va Vale No, pero si le pongo, ¿no? Vale Vale Uy, ¿se acuerda? No me parece a mí Estoy tocando esa luz ¿Dónde tengo que ir aquí, tío? ¿Me puedo enganchar ayer? No tendría sentido ¿Por aquí? Ah, vale Pero en fin, un poco de mal tiempo nunca me ha achantado Y menos con la bestia ya tan cerca Me pregunto qué aspecto tendrá Según lo que dijeron los cuervos Tiene pinta de ser un auténtico monstruo Super peluda y salvaje ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste que te enfrentes a ella? ¡Ay, ay, ay! Tengo ganas de matar Vale, aquí Es para regresar Están todos mirándome ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! Vale, eso sí te he caído aquí, ¿eh? He cagado, creo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Yes! ¡Yes, we can! Gente, vamos para allá. Let's go. Dame Sevillas. Me quiero curar. Me reparten bien las lagas. Me reparten muy bien las lagas. Y el Darko también. Estamos subiendo a la cima. Estamos subiendo a la cima. Estamos subiendo a la cima. ¿Dónde va? No sé si hay que seguir por aquí o por allá. Ahí va. Ah, pero si era por aquí. Ya le he hecho bien. No. Así me mata, tío. Vale, esto es un atajo. Ah, amigo. Me atajo este. Vale. Ahora ya está todo abierto. Uh, semillas. Vale. ¿Y aquí cómo subo? Pues voy a seguir por aquí. Igual es por este camino. Vale. Otro... otro atajo. Ah, vale A ver, hay algo aquí abajo Ahora tengo que bajar Si por aquí Me acuerdo ya algo Vale, cagada, eh No, y más cagada aún Ah, bueno, ya tengo un atajo aquí, ¿no? En principio Ahora tengo que subir aquí De una Hostia, ya atrás tiene que haber algo Aquí tengo que caer Ahí, ahí Ahí está Ah, yo ya me extrañaba Soy imbécil Soy imbécil Y nadie me ha enseñado He aprendido solo Me da todo recto ya O sea, el problema, tío, que estoy súper tocado de vida Ah, no, ya por aquí A ver, hemos ido aguanto ahora Por la salud que tengo Uy, llegamos a la montaña Hostia, hay hielo aquí Hostia, patiado Me voy para abajo, eh Ojo Voy a subirme para conseguir Las flechas Uff, que te vas para abajo, eh Hostia No sé qué traviesos Voy a avanzar, eh Me voy a pasar de ello Cabrones, tú, te siguen a top down Vámonos 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 Ah, hasta abajo Bien Bien Vale Hay una semilla ahí ¿La cojo o qué? Venga, va Voy a jugarse Tampoco porque Vale De nada por pura esta bruja Lo malo que adquirió es el voy ya Y voy sin vida Ah, muro Estoy muerto Ay, me dio un cabezón de estos, tú Bueno, en verdad es que no tenía vida Es que iba a morir fijo Apareceré por aquí al lado Por aquel lado precisamente no Pero, como tengo el atajo ya ahora Eh No sé si nada Estoy levantando rápido Rápido recto Let's go Vale, aquí es Porque por aquí no podemos escapar ¿No? De otra parte Se echan muy encima No Ah, claro Es que antes tenían las magas Que eran de la otra zona Ahora tengo solo las de aquí Estas magas Hacen mucho daño No, me la cobió ¿Qué hacen las plantas? ¿Qué hacen las de aquí, tío? Es pesada Oh Me voy a romper la planta esa Pero ya no 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 Más aún No Ya iba a esquivármelo Qué cabrones Ya, es que Va muy a piñón, eh Jodidamente gilipollas, tío Menos mal que tengo por ahí La semilla de camino Demiendo Bullro No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Oh, están muy juntos Vale, ya está Ahora sí Ahora ya creo que ya iremos a por el Boss ya mismo Hay que ser ya de allá Hostia, hay un rezagado ahí Vale Que tenga la pinta Lanzamos semilla Enturamos Uy, a ver ¿Cuál sitio es el bueno? ¿La cueva esta? Mierda, me da a mí que era la cueva lo bueno Sí, espérate, vamos arriba De hecho hay la puerta para ir a mejorar Que tenemos ahora Uy, tenemos un milipio de puntos A ver aquí arriba Yo quiero avanzar Y que sea aquí el enemigo No hay nada, ¿no? Vale, pues vamos abajo Que jodido, que vayas a un camino y luego Tienes que coger el otro Ahí está Es la bestia Caramba, me va el corazón a mil ¿Vas a enfrentarte a ella? Yo voy a apartarme Pero para no estorbar Y esto A tomar notas para mi canción Suerte Sí, pero antes vamos a mejorar No sé si mejorar Más La velocidad Cuadrida de Betty A ver Podríamos mejorar más el ataque Más la fuerza Y a distancia Y aumentar la velocidad Con la que se pueden encadenar Los ataques cuerpo Esto puede ser muy interesante Voy a subir esto Y la siguiente Sí que va a ser A mejorar la fuerza Y con esto hacemos Mira, fíjate Cada vez vamos más rápido Para atacar Guardia de Betty Vamos a por el boss A por este Último boss Antes de... Bueno No es el último Pero es el de los tres ¿No? Que tenemos que cazar Ahí está Betty No podemos salir No me conozco Sus movimientos Uy va Hostia Me he dado tres veces ya Hostia Que cabrón Vale Era de esperar Que muriese He ido muy a saco también Pero al menos Ya he visto Sus movimientos Veamos Veamos Seguiremos con la flecha Ya que es muy grande Me ha dado un golpe El primero Más Más me ha destrozado va muy como loco tío, va muy loco no, no me ha dado pero se des uno real mal que me da muy tontamente, en verdad pero hay un montón de flechas no, 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 no no ese fallo sobrado tengo que llegar aquí con más vida no puede ser que me maten tan fácilmente aquí tengo que llegar con toda la vida no, no no, no ¡Suscríbete! 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 Vale, la última fase ya creo que es esa, ¿no? Caen bolas, caen de todo ¡Bien! ¡Sí señor! A tomar por culo la bestia esta Me han costado varios intentos, pero es que hay que esquivar a la perfección por este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!